Estoy aquí después de más de 36 No lo pedí, pero ya ven, aquí llegué La memoria me está trayendo luz de ayer Y quiero cantarlo 65 es el año que me aceptó Un día viernes, octubre por la mitad En un pueblo que no puedo yo creer Solo si lo veo Al despertar Una mañana ya con frío habría que seguir Pues mi mamá Se quedó sola cuando el viejo dejó de existir De niño a un santo que quería rescatar De la pobreza y llanto a la humanidad Que locura Ni yo mismo me salvé Y casi me hago cura Al ir creciendo Se me dio por cantar Lo que recuerdo es que esto no era lo normal Nueve hermanos Y tenía yo que ser Pero esta es mi fortuna Luego al andar Luego al andar Fui descubriendo Que los sueños me harían volar Y una canción Es un incendio Que no debo Tratar de apagar La vida me ha enseñado Que hay que buscar Que hay que buscar Que el mito del destino Todos pueden cambiar La vida me parece un laberinto sin paz En que cada fulano inventa Cómo ganar El tiempo recorrido Solo puede ayudar Si con mucho cuidado Le animamos a hablar En el camino andado Puede haber mucho más Que un simple recorrido Que se usó al caminar Me fui de casa Para poder estudiar Yo fui el tercero De los mora en el lugar Entre tantos Me sentía en soledad Pero fui creciendo Después de un tiempo Recobraba la amistad De un viejo amigo Que me empujó a cantar Hoy lo extraño No sé a dónde fue a parar Pero no lo olvido Tres veces papá La consecuencia De que un día Me fui a enamorar De su mamá Una morena Que aún hoy día Me hace suspirar Sigo creciendo Cada día sin parar Y mis hermanos De la música son más La marimba Por los andes O al cantar Todos van conmigo Ni me imagino Lo que pudo suceder Si no me encuentro Una guitarra Y un papel Otra historia Les tendría que contar Sería diferente De la música Gracias.